La verdadera música nunca es tan tendencia El artista que es bueno no se ve en apariencia Sin show también se puede notar cierta experiencia Están los que actúan y están los que la piensan Tardamos en mostrarlo, nunca hicimos alarde Primero lo apurado, lo mejor llega más tarde Nos tomamos un tiempo para hacerlo a lo grande Pasamos ya las duras para que el rap lo ablande Armamos un estudio, casero de por cierto Para mí está cerrado, pero de oído abierto Salvamos el navío para llegar a buen puerto Y está en la calidad, demostrarlo a lo experto Nunca ha importado el pensamiento exterior Enfoque en lo futuro, para nada en lo anterior Por eso se cree que hay un nivel superior Y creando esperanzas de que viene algo mejor El más real de toda nuestra zona es el neta Con el que hemos planeado cada una de estas metas El chef responsable de todas estas recetas A veces con el pelo de naranja o de violeta Casi nunca dejamos que las mentes se apaguen Pero de vez en cuando hay que pisar el embriague Las ilusiones nos han dado algún que otro amague De tanto apostarle quizá la vida nos pague Desconfiando a la verdad, creyendo varias mentiras Sin crear falsos haters y de acá nadie nos tira Los que bien nos conocen saben a que Young aspira A pesar de que lo he soñado un poquito Esto se hace en modo pure De calle pero también con glamour Algo se ha anticipado que el febrero con Vintour Describa All Inclusive entregando crema pure Esto se hace en modo pure De calle pero también con glamour Algo se ha anticipado que el febrero con Vintour Describa All Inclusive entregando crema pure Esto se hace en modo pure Ey, B-I-N-T, Pure J, Pure J, Pure Shambles Un, un, nueve, nueve, seis Un, nueve, 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 seis